Cariño Comprendí que mi vida no sería ya la misma si no estás tú Eres el amor bonito, eres mi felicidad Sueño con nuestro destino, siento lo que tú me das Y cuando yo te vi supe la verdad, que estaba esperando Que la felicidad había llegado al fin a mí Comprendí que mi vida no sería ya la misma si no estás tú Eres el amor bonito, eres mi felicidad Sueño con nuestro destino, siento lo que tú me das Eres el amor bonito, eres mi felicidad Sueño con nuestro destino, siento lo que tú me das Sueño con nuestro destino, siento lo que tú me das